¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Interés Mutuo. Un programa con mucha información, pero sobre todo de la que te interesa a vos. Antes que nada voy a presentar a mi amiga, a mi compañera. Bienvenida, Cele. Hola Rodrigo, nuevamente una semana más para compartir de Interés Mutuo. La verdad que tenemos hoy un programa con mucho, mucho para tener en cuenta. Totalmente, mucho material y seguimos visitando nuestra Argentina, seguimos recorriendo. Pero antes que nada vamos a la presentación del programa, ¿te parece? Vamos a la presentación, ahora sí, de Interés Mutuo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos comenzamos a despedir, estamos llegando ya al final de este programa, de esta media hora de programa de Interés Mutuo. Y como siempre te decimos, queda abierta la vía de comunicación con Interés Mutuo. Acordate, si tenés alguna sugerencia, alguna nota o si querés recomendarnos o simplemente consultarnos, podés hacerlo a esta dirección que figura debajo, interesmutuo.com. Y los esperamos, como siempre, para compartir la semana que viene media hora de programa lleno de notas, que nos interesan realmente a todos, construyendo este espacio, un lugar donde todos somos parte. Nos vemos la semana que viene con mucho más Interés Mutuo.